hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo quisiera recordaros a todos como siempre que os dejo mi telegram en la descripción en los comentarios quisiera comenzar como siempre agradeciendo a todos los suscriptores porque ya somos 3.190 en library odyssey donde empecé a hacer vídeos pero ya somos también 2.110 en youtube y 1.646 en coste v donde también subo vídeos este es mi canal de twitter siendo vivo y buscando la libertad financiera juntos por si me queréis seguir bueno hoy vamos a seguir con el cacao maravillado de hermes vale porque yo mismo no lo tengo claro todo al 100% y bueno no se trata de hacer un tutorial porque me dicen no hace un tutorial y yo digo es que no sé yo no puedo hacer un tutorial de todo porque no lo comprendo al 100% pero si hay cosas que yo voy haciendo todas las semanas y voy sacando mis conclusiones y voy pues aprendiendo igual que todos los demás si que haré uno voy a hacer uno que es sólo de añadir liquidez y destacar cómo puedes poner la liquidez y hacer staking en hermes sólo de eso para que lo entiendo mucha gente porque me lo preguntan y algo mejor de cosas así concretas pero no puedo hacer un tutorial de todo porque yo mismo no hay muchas cosas que las seguimos hablando todos los llegamos mira no tenía razón por ejemplo una cosa que me he dado cuenta hoy que os la explicaré ahora de que un rato cuando pase primeramente voy a quitar mi cabeza de en medio porque siempre estoy por el medio vale bueno a ver aquí vale vamos a poner play bueno primeramente fijaros que aquí tenemos lo que nos enseña ahora mismo es que tenemos poner rewards pero no sé por qué se llama bueno si son recompensas rewards pero no debería llamarse rewards porque dentro de rewards están rewards y distribution entonces induce a error en fin bueno dentro de todas las recompensas reward reward nos dan recompensa reward y nos dan distribution bueno ahora vamos a recoger la distribución la distribución la van todos los jueves vale esto pasó el jueves hace un par de días porque no no había podido hacerlo aún y grabé el vídeo ayer o antes de ayer no me acuerdo bueno en fin voy a recoger la distribución vale que son 51 hermes eso no va a tu meta más va a tu vnft destacado vale a tus a tus v hermes destacados pero o sea va dentro del del token pero hay que volver a bloquearlo durante cuatro años o eso siempre lo que hemos estado hablando en el grupo pero ahora sucede de una forma un poco diferente pero bueno al final del vídeo lo explico vale ahora de momento lo que vamos a hacer es reclamar la distribución vale le damos a claim distribution amamos muy bien perfecto y eso pues va a tu vnft creo que cuando hice eso fui a locker ves a locker y vas a manas 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 y aquí hay varias cosas primeramente donde pone un claim en metis fijaros que hay 0,01 446 cuando yo no he incrementado mi mi sube hermes esta semana lo cual quiere decir que si no incrementas tu sube hermes toda la semana también sigue recibiendo metis pero creo que si lo incrementas te da más porque me habían dado muy poquito y digo uy qué raro porque no sé bueno la otra semana que había incrementado sí que me habían dado más me daban más ya tendría 0,20 o así vale bueno creo que eso es una cosa bien ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el aquí abajo yo esto no se me olvidó grabarlo al principio pero antes estaba yo mirándolo y había 6.000 no sé qué y ha subido a 7.000 ya está 7.100 entonces qué pasa glock value que me ha aumentado el valor vale lo que amont vale pero entonces lo que lo que lo que dice que el valor suyo esto es lo que hay en el amor en el token ahora mismo destacado pero su valor es menor porque porque yo he recogido a la distribución pero nada lo que ha dado a cuatro años entonces tendré que bloquear lo que he recibido para que esté aquí en el valor también eso es lo que yo entiendo que me puedo equivocar y estamos todo el día hablando estas cosas en el grupo de balde ande y nadie es que se aclare bueno sí pero al 100% es complejo vale entonces bueno yo lo que voy a hacer al final de este vídeo también es aumentar mi incrementar el token para ver si así cobro más más metis porque hoy he estado en casa de mis padres y él sólo tiene un toque vnf de estos con mil hermes y le han dado 0 30 metis o así y no lo entiendo porque yo tengo un toque de 6.000 y me dan menos bueno no sé si me habiendo menos porque el recogido dos veces la semana pasada esto el un claim en metis vale entonces pues no sé bueno en fin seguimos que me largo vemos que esto ha cambiado cuando cobras la distribución se aumenta en el valor en en tu toque aumenta ahora nos vamos arriba y recogemos arriba esos 88 hermes son de dos semanas vale esto lo recojo lo he acumulado dos semanas pero ya tenía ganas de recogerlo lo recojo vale claim igual y ese sí que va a tu billetera o sea que primeramente mandado 88 hermes y ahora vamos a cobrar los sobornos entonces seleccionamos el vnf y aparecerá ahí los sobornos los sobornos me los dan porque yo voto con mi toque en your position lo pone en your position 6.358 yo voto al par metis m usdc vale entonces como voto a ese par sí aunque no tengan liquidez eso da igual la liquidez aquí sólo importa el token entonces a mí el 0.28 metis me lo han dado por votar a este par aunque también tenga liquidez allí dentro por lo que recibo también recompensas que acabo de recoger 88 hermes de recompensas por la liquidez pero como estamos en el maratón vale del normal no te daban casi nada aquí pero ahora como estamos en el maratón dan meten 300 metis a cada pulque tienen metis irmes cada semana todo eso es mucho dinero vale creo que son 10.000 dólares pero claro interesa votar aquí porque los sobornos son muy buenos 0.28 que lo he recogido por cierto creo que más o menos serán 7 dólares o así que no está nada mal en una semana es un buen interés bueno recojo ya está bueno una vez recogido digo pues yo con el metis que tengo ahora que veo ahí 0.33 yo a mí no hay gente que con lo que gana de los sobornos lo que hace es cambiarlo a metis yo no quiero tener metis el metis seguramente se va a quedar estancado en un precio porque no conviene que valga más si vale más las transacciones valdrán más entonces qué sentido tiene que estemos en la l2 para que valgan menos las transacciones se acaban valiendo lo mismo que terum no tiene ningún sentido verdad pues yo creo que ellos serán inteligentes y sabrán cómo mantener el valor de metis bajo pero lo que sí que puede subir mucho es hermes porque hay el sistema antidilución conviene mucho tener hermes para poder hacer los sobornos y los vnfts es un token que tiene utilidad no como unid uniswap que no vale para nada esto sí que vale para algo entonces pues creo que yo lo que hago es cambiar los metis por hermes vale cada uno que haga lo que quiera y esto no es un consejo financiero cambio casi todos los metis que tengo un casi 0.60 metis de ir recogiendo por aquí por allá pues maravilloso cambio 0.45 metis a hermes y me dan 126 hermes que en ese momento creo que hace un par de días estaba en 0.09 ya ha llegado a 0.11 otra vez bueno otra vez no sí que ha subido otra pero todos sabemos que llegó a 0.25 0.27 creo el otro día o sea que está on fire no de consejos de inversión pero hago el cambio compro los metis y lo que me hago es otra vez lo que hago otra vez es ir a locker a manage manage ahí al token le digo manage en mi token vale no hay arriba o sea aquí abajo manage y entonces tienes aquí increase nft amount increase amount unlock for increase nft amount unlock for 4 years vale bien entonces lo que lo que me doy cuenta de que tú realmente no puedes bloquearlo 4 años vale tienes que lo que incrementarlo y bloquearlo pues bueno lo que hago es incrementarlo un poco vale vamos aquí y le pongo pues 50 vale 50 y pone si os dais cuenta increase amount and time o sea incrementar la cantidad y el tiempo y entiendo que ahí ya me mete todo el valor que había de la distribución también en el token y lo lo que a todo durante cuatro años vale eso ya no lo tengo tan claro pero bueno yo lo voy a hacer así de incremento 50 y también así miro si a ver si aquí me meten 50 veis me ha metido 50 si gano más donde pone un claim en metis y me pagan más por haber incrementado el token que podría ser que eso pase aunque no lo explica en ningún sitio pero bueno aquí vamos cacharreando como decimos en el grupo de valde ande y y bueno pues intentando aprender un poquito más de todo esto bueno y aquí acabaría el vídeo así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no matéis mucho entrenando y hasta luego vivos y